ok otra vez aquí estamos en otro vídeo más y hoy venimos a visitar el suami de santa fe spring este suami es muy popular porque se abre los viernes en la noche y es uno de los únicos que se abre los viernes en la noche así que hoy como pueden ver hasta aquí está bien bien lleno de de hecho nos tomamos como una media hora en encontrar estacionamiento y luego lo que vemos aquí está muy seguro aquí como pueden ver estamos con seguridad que te checan que inspeccionan las bolsas y lo que sea y también está barato a mí se me hizo barato 350 la entrada por adulto y este y bueno vamos a entrar aquí y como ven aquí hay muchas cosas son suami enorme está grandísimo porque si te tardarías en ver todo unas dos tres horas si unas dos tres horas cuando menos pero como pueden ver aquí es un es un suave muy organizado este cada área tiene su local como su techo no son como las otros suami que tienen este cada quien ya su como su sombría y todo eso pero esto es es decir que son como locales no sé muy bien el precio de cuánto cuesta aquí un lugar por lo común a mí yo he encontrado que no se les cobran como 35 45 dólares el espacio pero se me hacen que yo creo que ahora son un poquito más caros porque son como locales que casi casi se como que están permanentes a parecer uno es como ese se ve como que a lo mejor lo rentaron estos se ve que ya tienen aquí un espacio ya establecido que a lo mejor no tienen que llevarse sus cosas cada cada vez cada día que abren uno que otro se ve como que si a lo mejor si son lugares que se rentan a más por el día o algo así y hay de todo aquí un lugar de fotografía a juguetes que más tenemos ahí ropa mucha mucha ropa que se ve aquí y unos poquitos lugares de comida no se ve muy bien a ver si encontramos un poco más este que más hay ropa y como les digo está muy muy lleno de hecho ahí tienen este animales como palomas pericos todo eso qué más hay por aquí unos lugares ya están como cerrados no sé por qué todo está temprano se supone que se dieron a las 11 de la noche y ahorita son las 9 45 entonces toda falta como una hora más o menos de hasta que cierren pero una gente ya cerró o no abrió a lo mejor pero aquí hay muchos como lugares de que tiene de todos shampoos cosas para bañarse gel todo eso aquí aquí lo pueden encontrar rastrillos maquillaje cosas así creo que mi esposo va a comprar un estropajo o algo así y este todo muy barato de hecho aquí se ve que unas cosas son las tienen como duras pero como ya está en inflación llegando y pegando muy fuerte ya se ve que unas cosas ya ya no son de dólar ya son como de dos dólares más o menos y es es algo que se tenemos que entender que ya la gente no puede vender cosas por dólar este ya cuesta más más dinero todo está costando más dinero como como sabemos ya pero todavía se ve muy buenos precios mejor que ir a la tienda joyería también qué más tenemos aquí los juguetes esos son los juguetes que se coleccionan muy populares cosas de deportes lentes pantalones mucha ropa muy buen precio los pantalones de hecho si alguien ocupa algo aquí muy 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 seguro que lo puedas encontrar yo creo que aquí se encuentra de todo un poquito aquí como ven camisas de fútbol de los Dodgers de béisbol tienen hasta unos señalamientos de luz a ver si nos acercamos ahorita un poquito más pero si como les digo está bien bien lleno hoy y este es viernes en la noche como ya son casi las 10 de la noche y como les digo es el único Swami que está abierto hoy en la noche entonces aquí viene viene mucha gente están como las bocinas y anuncios de de así como de luces neón qué más tenemos acá muchas muchas cosas muchas cosillas aquí como ven aquí como más espacios que no son como locales establecidos como que aquí puedes venir a rentar tu un espacio y aquí te traes tu tu tiendita y ahí estás ahí te pones y pues el ambiente como les digo se ve está lleno y pero pues se ve seguro se ve seguro aquí hay mucha gente y aquí venden cerveza y cosas así entonces si se ve que mucha gente anda caminando con sus cervezas de hecho se ve que unas personas ya se ven como que ya están algo tomadas entonces pues cuando eso pasa pues mucha muchas veces pasan los problemas entonces ojalá y ahorita no no nos toque ver nada malo pero aquí hay mucha seguridad de hecho ahí se ven unas gente de seguridad ahí a ver vamos a sacar un poquito más creo que aquí es donde se vende la cerveza porque hay una línea enorme creo que como que ahí venden la cerveza porque toda la gente está caminando con su cerveza es rico creo que aquí es donde la vemos pero ahí hay como se ven entonces pueden ver pero ahí hay mucha mucha seguridad y se ven muchas líneas y este lugar es como un ese es el lugar que lo acaban de renovar porque yo me acuerdo que no se ve así y ahí tienen un como un que es eso una banda de rock and roll que van a tocar al rato está bien bien lleno como van a un concierto son como imitadores pues de que van a cantar las canciones de esa banda pero ven como se ve aquí está bien 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 y está grande está en la buena este lugar es el lugar que no se ve así que no se ve así que no se ve así Mucha gente pues, pero bueno, yo no soy muy fan de esta música, así que no tengo mucho que comentar. Pero vamos a ver la comida mejor ahí, ¿sabes? Comida ahí. Las botanas. ¿Qué hay de snacks aquí? Pomegranate. Acá hay más comida acá. Hay una camioneta de esas de que andan comidas. Pomegranate. Tres. Aquí tienen de todo. Rasfados. Cotuloco. Acá este lugar tiene aguas. Mucha agua se dice. Tiene su menado ahí. Cotuloco. Se ve bien, se ve bien aquí el hueco. Está bien, bien lleno. Así que voy a dejar de hablar y les voy a dejar aquí el sonido de cómo se oye aquí el suami por un ratito. ¿Era? Acá? Ah, mira. El hueco estárico contada con la$1. Nueva diciendo otra persona. La hueco está protegida con menos raros. No la hueco está Würla. Si, el hueco estaba incluida una$1. Estaba da $1 porque ya no vendamos a $1. ¿Qué? ¿Qué? No, la Michoana es un poco de ice cream. Es increíble. Oh, la Michoana es un poco de clave. Es muy inteligente. Eso es muy inteligente. ¡Gummi Manguniale! ¿Verdad? ¿Te gusta el número de tu cuerpo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Verdad? ¿Verdad. Este es el vídeo ¿Qué es el video? Sí, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa ¿Por qué no te vas a hacer un bug? Voy a ir a la calle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!